Hospitales Universitarios San Roque ofrece todas las áreas del proceso oncológico, diagnóstico, tratamiento, investigación y recuperación, con especialidades de soporte al paciente y su familia. El paciente oncológico necesita una asistencia integral, multidisciplinaria, pero sobre todo rápida y eficaz. Debemos dar solución a sus problemas, pero además de una forma humana. No es solo el cáncer, es el paciente que tiene cáncer.